Música Yo soy Sandra Beatriz Aguirre, mi proyecto es una tienda online calzados anatómicos para gente que necesita utilizar puntillas, es la idea El proyecto me tiene absolutamente atrapada con las cosas mucho más claras, mucho más nítidas la verdad es que esto es una ayuda incalculable Música No duermo, solamente sueño con la tienda online, los zapatos, las probabilidades Es como una meta y un reto Me ha dado mucha energía, me ha puesto en positivo me brindó una esperanza que era lo que necesitaba Música Pese a todo lo que me pasó, creo que hay gente maravillosa como Melquiade, con todo su grupo Música Toda la gente que me está ayudando en este momento me siento absolutamente agradecida no tengo palabras para agradeceros todo lo que estáis haciendo, de verdad Música Música Música